Vamos a contarles que inician trabajo de intervención de emergencia en Quebrada Las Petras, esto en Concon ante la llegada del sistema frontal. Ante el anuncio del sistema frontal que afectará esta semana a la región, las autoridades llegaron hasta la Quebrada Las Petras en la comuna de Concon, un lugar identificado como crítico tras sufrir un socavón durante el último frente que afectó a la zona, el que ha requerido intervención de emergencia para mitigar el daño que provoca las inmediaciones. Los más afectados las viviendas colindantes y la calzada, lo que ha implicado al municipio realizar diversas medidas. Estamos muy preocupados porque estas obras de mitigación que se hicieron con las lluvias anteriores se vinieron abajo y hoy día el gobierno y el gobernador y la UNEMI han hecho las gestiones necesarias para lograr resolver esto en lo inmediato, que es algo que nos preocupa no solo a los municipios sino que también a los vecinos. Visita el sector donde se anunció el inicio de las obras de intervención de emergencia que consistirán en el movimiento de tierra para hacer un talud en ambos lados del estero, el que se protegerá con una malla geotextil que impide el paso de lo fino y sobre eso se instalará un muro de contención de un metro y medio de altura. La Quebrada Las Petras es el punto más complicado que tiene la comuna de Concon en situaciones de mal tiempo. Nosotros vivimos hace dos semanas una situación muy complicada en este sector, afortunadamente no pasó a mayores pero acá hubo un pequeño derrumbe, lo que obliga ahora a hacer una acción de mitigación de aproximadamente 10 millones de pesos. No es una medida definitiva, el sistema frontal que vamos a enfrentar a partir del día miércoles en la noche que se extiende hasta el día jueves es particularmente significativo, sobre todo el día jueves, y con esta medida esperamos poder mitigar el riesgo, sin embargo va a ser evaluado en forma permanente, va a haber personal aquí 24-7 durante todo el desarrollo del evento. Medidas que permitirán la ribera de ambos lados esté protegida y soporten el paso de las lluvias y no afecten a las viviendas ni a la comunidad, que es lo que más preocupa ante la llegada de este sistema frontal. Mientras el Comité de Emergencia Regional se reunió la tarde de este martes y estableció una alerta amarilla para poder levantar todos los recursos que estén disponibles, así abordar de forma temprana cualquier eventual emergencia que se produzca.